Música Sí, bueno, como tú dices, fue una fase de grupo bastante luchado. Al principio empezamos, no con el mejor pie, pero sí dando la pauta, seguimos trabajando, seguimos esforzándonos y pudimos llegar al objetivo que era clasificar octavo de final. Esa fue la primera meta que nos propusimos todos, cuerpo técnico, jugadores. Por eso, darle la gracia a Dios nuevamente porque estamos otra vez en una fase final. Trabajar, trabajar y seguir trabajando para poder alcanzar nuestro objetivo. Es lo que siempre se nos pide, de que si en los entrenamientos damos todo, que el partido tiene que ser mejor. La clave sería el compañerismo, la humildad, el sacrificio, el seguir trabajando día a día humildemente y darlo todo, darlo todo porque creo que lo del semestre pasado fue muy bueno. Estamos muy contentos por este trabajo que hicimos, todo el grupo. Y demostrar por qué nosotros llegamos hasta esa ventancha y por qué quedamos campeones. Fue muy bueno, un partido bastante complicado, un partido donde se va a tocar bastante la pelota. Va a ser un partido cuando vamos a ver un minero de Guayana bastante bueno porque hemos estado trabajando de la mejor manera para poder sacar esta ventaja en este octavo de final. Y bueno, sin menospreciar al rival porque en ningún momento nosotros menospreciamos al rival. Más bien, en ningún momento nos confiamos, como por ahí dicen. Y nada, seguir trabajando humildemente para poder llegar a lo que somos para el partido. El grupo está demasiado contento, está muy motivado. Tal vez un poquito ansioso porque llegue ese partido, les pasa a todos. Pero más que nada estamos con una muy buena confianza, confiamos en cada uno de nosotros. Sabemos de lo que somos capaces y en ningún momento nos vamos a rendir.